A partir del primero de septiembre rige un 15% de aumento en la tarifa de los servicios de obras sanitarias. ¿Ya se ha impactado en la boneta de este mes? Claro, es la que se factura ahora y que se paga el próximo mes. Aparte también se habla de que va a haber otro incremento también de lo que es el agua. Se está analizando permanentemente el tema de los costos y también de cómo inciden estos aumentos en lo que es la economía de las familias que son usuarios de obras sanitarias. ¿En cuánto queda ahora la factura? La factura de los inmuebles que son frentista a agua y cloaca está en 21.218 pesos. La familia significa un gasto de 707 pesos diarios que comparados con una botella de agua mineral es mucho menos y estamos brindando dos servicios, agua y cloaca. ¿Para aquellos que no tienen cloaca, en cuánto va a quedar el servicio? Quedan 11.587 pesos. Aproximadamente son 386 pesos diarios por familia.